Que bien te veo crecer con tu encanto de rey sol Me dejas la miel de tu risa bebé, yo vuelvo a hacer miel con vos Algo en las estrellas fue escrito sin preguntarnos a los dos Y que no hay dos sin tres y esta chica es un tren, nuestro ángel, nuestro amor No es precioso nuestro rey, bienvenido Y hoy bienvenidos a los reciénvenidos, hoy bienvenidos buena leche venidos Tú sí sabes, tienes el poder de darnos satisfacción Todo lo que haces nos ayuda a mover las montañas y el reloj La, 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 y lo que pasó, pasó No cambiaría por nada del mundo, mi vida Paso, paso, y tú cuentas más No es precioso nuestro rey, bienvenido Y hoy bienvenidos a los reciénvenidos, hoy bienvenidos buena leche venidos Y hoy bienvenidos, hoy bienvenidos, hoy sin tres Rey Sol 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 Rey Sol